Marcha mediana, a ver, cuéntanos, relátanos cómo han sido esos 42 kilómetros. Pues han sido bastante divertidos, con subidas bastante jodidillas, pero bueno, en todo lo que cabe, en las bajadas se recuperaba bien. O sea que había subidas también, bajaditas. Bueno, ¿tú cómo te has encontrado? Porque la semana pasada hiciste la ruta de bodega Pirineos, este año salvajes. ¿Cómo estás? Bueno, la salida me han sacado de punto del todo y me ha costado mucho el corona del primer puerto, pero bueno, luego ya mi ritmo, pues, segundo de la mediana. Pues, dentro de lo que cabe, pues tampoco está mal, pero vamos, habría esperado hacerme igual algo de menos tiempo. Bueno, tened en cuenta que hoy aquí había mucho nivel, ¿eh? 500 ciclistas, ahí es nada, la magia del ciclismo, porque cada día está mejor. Sí, 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 aquí cada día, cada día la afición aquí sube que no vea. Bueno, bueno, nada, a lo que iba. ¿Dónde se ha decidido? Porque tú no has podido coger a Alex, que ha sido el vencedor. Alex Cortijo, ¿dónde crees que se ha decidido el vencedor de esta marcha mediana? Bueno, pues en el primer repecho probablemente ahí se habrá decidido, porque ahí he perdido contacto con un grupo bastante grande y a partir de todos los minutos ya te empiezan a caer bastante. Bueno, tú que eres ya un biker consolidado, ¿de esta runda mediana qué es lo que más destacarías? ¿Qué es lo que más te ha impresionado? Pues, hombre, el tramo de sendero tan encajonado como es el transporte del primer puerto, con el agua que bajaba por ahí, por todo ese tramo, la verdad es que se ha hecho bastante chingo. O sea, ahí se ha hecho complicado. Bueno, José Antonio, que poco a poco, oye, este año está sin la brecha, José Antonio. Bueno, tampoco es para tanto. En el recorrido mediano tampoco se han apuntado tantos. Tampoco era tan complicado hacer aquí posición. Bueno, pues aquí tenemos a José Antonio Coscojuela, del agua de Valorcio Energía, el ciclista Arba Stens ocupando la segunda posición en la ruta mediana.